¡No hay tren! ¡Estás cambiando! ¡No me importa! ¡Abre la puerta! ¡La beba está dormida! ¡Si no abres la puerta, la tumbo! ¡Qué, ya voy! El monstruo viene... ...dejo se va... ...rápido... ...acuérdate que la boca es la vida... ...en ahí viene... ...en ahí viene... ...le hay... ...cambio... ¡Si Galluillo le hace daño a la beba! ¡Que se joda! ¡Canta a mí! ¡Tengo... ...dónde te vas a cantar! ¡Si tú sigues fumando le hace daño a la beba! ¡Coño! ¡Cántame! ¡Esa ya la sé! ¡Canta otra! ¡Bebe, bebe, 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 bebe! ¿Viste de comer a la beba? ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero la leche estaba media mala! ¿Y tú comiste? ¡No! La nevera está vacía... ...porque tú te gastas todo el dinero... ...el ron y el cigarrillo... ...pensé... ...que debía hacerte un buen regalo... ...algo que te gustara mucho... ...una película de Disney... ...dicho... ...la tengo todas ya... ...no... ...así... ...de memoria... ...todos tenemos que cantar por la montaña... ...sabes un poco antes... ...y también... ...me sé de la felicidad... ...no me hagas especial... ...pero... ...más que sí... ...digo... ...sé... ...que te mereces un buen regalo... ...porque... ...yo sé... ...que te gusta guardar nuestro secretito... ...siempre que me quieres tocar y hacer fresquería... ...nos atras de nuestro secretito... ...como una línea de una película... ...¿no sabes una nueva? Te voy a hacer un regalito... ...algo que te guste... ...una película de Disney... ...una... ...novelita... ...más que te gusta... ...y así... ...nos guardar nuestro secretito... ...no más... ...no quiero más regalos... ...déjate de mierda ya... ...y cántame una de Disney, dale... ...quiero que te vayas... ...oy yo no quiero verte... ...sabes que no me gusta que te de miedo... ...que me da mucho coraje cuando te da miedo... ...yo no tengo miedo... ...yo no más... ...ah... ...pues cuando estamos juntos... ...además... ...tú no tienes por qué tener miedo... ...yo soy tu padre... ...y estoy aquí para protegerte... ...y mami... ...trabajando... ...no has conseguido trabajo... ...ah... ...no me interesa... ...¿por qué?... ...porque tengo que estar aquí... ...cuidándote aquí... ...¿cuándo me vas a poner en la escuela?... ...¿en la escuela?... ...no... ...la escuela no... ...allí solo hay muchachos... ...que te quieren tocar de malas maneras... ...que te quieren hacer cosas... ...la escuela no... ...allí solo hay bandoleros... ...además... ...tú tienes que estar aquí... ...cuidando a tu bebé... ...y yo cuidándote aquí... ...mira... ...tú me hagas esto hoy... ...sabes lo que te pasa... ...y quieres que te recuerde... ...lo que te pasa cuando quieres salir... ...los... ...lobos... ...lo comen... ...sí... ...los lobos malos de la calle... ...que te quieren coger... ...oh...